del cambio climático vienen muchos cambios primero yo cuando fui creo que fue la última vez creo que fue la última vez que hablé de un terremoto ¿te acuerdas? que todos dijeron como ya pero siempre tiembla en Chile o no asusten a la gente bueno resulta que ya sismólogos están hablando de un terremoto que viene para Chile justamente fui tendencia en TikTok la semana pasada porque ahí sí ¿estoy? sí, ahí estoy ya que fui tendencia en TikTok la semana pasada porque se mostró que varios sismólogos están y geólogos creo que se llaman los que ven el tema de la tierra las placas y todo eso y vieron que efectivamente es muy probable un sismo para Chile bien fuerte que viene desde el norte y nosotros lo hablamos hace como dos meses un poco más con ustedes allá sí efectivamente lo dijiste acá en el programa además quiero te voy a decir una cosa hace mucho tiempo que se le viene haciendo seguimiento al norte de Chile por la gran cantidad de energía concentrada que existe ahora tú te atreverías a aventurar Vaneguería ¿dónde podría ser este sismo? mira lo que yo veo déjame ver si tengo un papel aquí estoy justo en mi estudio aquí tengo un papelito yo lo veo así ojalá quede aquí como guardado en el en el en el en el live aquí tengo un lápiz vamos a ver es como norte estamos súper metidos está todo el mundo esperando que que veáis el anuncio es que tengo tengo que que graficarlo ya el agua listo nosotros acá estamos de espectadores con una copa de vino qué rico a lo mejor se va a ver al revés ya lo noté súper rápido pero es norte de Chile ya sur de Perú empezaría esto en el sur de Perú sur de Perú norte de Chile perfecto podríamos estar hablando de Arica aquí que por ahí bueno aquí está el morro ya como como no vaya a cachar que el morro no pero se cacha perfecto se cacha perfecto o sea ya el morro desde Arica yo lo veo siempre siempre que me a mí me muestran esa imagen es Arica tiembla o sea terremoto en el sur de Perú Arica toma Arica va al paraíso ya ya y hasta Pucón Villarrica es lo que yo veo por tema de de geografía de lo que veo de los árboles ya Araucarias es como bien para el sur entonces es Arica toma Arica toma Santiago por supuesto y también llega a Valpo puede que incluso se sienta en Isla de Pascua y después Pucón ¿ok? O sea se va a sentir en todo incluso más allá y se sienta en todo Chile prácticamente claro claro se va a sentir se va a sentir más fuerte cercano hacia el norte sí de todas maneras y estaba viendo que también podría llegar incluso por por las líneas podía tomar o Brasil o Argentina ya pero pero esto insisto no es asustar de hecho uno se mete a sismología y todos los días van aumentando más la cantidad de sismos en el norte exacto y eso no es liberación de energía eso es un aviso tengan la mochila de emergencia no cuesta nada